Hola, te doy la bienvenida a esta clase práctica donde vamos a resolver un sistema de ecuaciones con NumPy. Para ello nos venimos a nuestro cuaderno, en este caso estoy usando Google Collab. Aquí tengo los archivos recientes, voy a crear uno nuevo que le voy a llamar NumPy ejercicio 02, vamos a esperar que cargue, y aquí me voy a llamar NumPy ejercicio 02, voy a poner ecuaciones. Lo primero, importar NumPy como NP, Shift Enter, esperamos que importe la librería, aquí nos indica que ya está conectado y lo que estamos usando de memoria RAM y de disco. Voy a ampliar un poco más el tamaño de la letra, y vamos a ver aquí en el blog el enunciado del ejercicio, donde nos indica que resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones usando NumPy y nos da estas ecuaciones, la voy a copiar y la voy a poner aquí para que lo tengamos en el mismo script. Bien, pausa el vídeo, intenta resolver el ejercicio, una vez lo hayas intentado, dale a play y te mostraré la solución. Bien, lo has intentado ya, vamos a mostrar cómo se realiza esto. Pues bien, lo primero vamos a crear un un array, le vamos a llamar a, y en este array vamos a meter los valores que multiplican a la x y la y en cada línea. Por ejemplo, el primero sería 1,3 y el segundo sería 6,3. Ya tendríamos el valor de a, que consiste en los valores que multiplican a x a y en la primera línea, esto iría aquí, 1 multiplica a x y 3 a la y. Y el segundo iría aquí, con los valores 6 que multiplican a la x y 3 a la y. Bien, el segundo que vamos a mostrar, bueno, voy a poner aquí para que se muestre el a, tenemos ya ese array, vamos a crear otro array que se va a llamar b y en este vamos a poner el resultado. Sería np.array, paréntesis y entre corchetes, 9 y 5. Curso intro, muestro b. Y en b lo que hemos pasado son estos valores, el 9, que es el resultado de 1x más 3y es igual a 9 y 6x más 3y es igual a 5. Digamos que hemos hecho un array con los valores que multiplican y otro array con el resultado. Vale, una vez tenemos esto, mirad que sencillo es, tenemos que poner np.linalj de lineal algebra.sol y le pasamos a, a, y b, los dos arrays que hemos creado anteriormente. Shift, enter y aquí tenemos el resultado de la x. Este sería la x y este sería la y. Tendríamos menos 0,8 y 3,26. Vamos a ver si eso se cumple. Y vamos a poner menos 0,8 más 3 por 3,26. Pulso intro. Nos vamos a poner aquí resultado. Vamos a imprimir ese resultado. Shift, enter y aquí nos da 8,9999, prácticamente un 9, que es el resultado que tenemos aquí. Si queremos hacer ahora la ecuación de abajo, para ver si da 5, sería esto por 6 más 3 por i, pulso intro, y tenemos igual. 4,9999, que esto es prácticamente el 5, que es el resultado que teníamos aquí. Con esto vemos lo sencillo que es resolver sistemas de ecuaciones con NumPy. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.